Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues vamos a continuar con la historia de Sautos Rising, el libro que salió hace un par de días. En inglés, seguimos resumiendolo en español. Y bueno, una sesión que se viene hoy, pues que hay bastantes cosas interesantes, sobre todo en el lado de la Alianza. Ahora vais a ir viendo. El capítulo 7 toma lugar en Dazaralor. Básicamente estamos en la sala del trono con Talanji decidiendo pues si aprueba o no aprueba pues peticiones que tiene de la población. Y en este caso pues vemos a una chica pues pidiéndole una especie de dote o pidiéndole algo de dinero para poder casarse pues con su novia. Que parece que es de mayor alcurnia y necesitan pues eso, como una dote para casarse. Entonces pues esto lo da Talanji, lo aprueba y todos felices y muy guay. Y de repente empiezan a decir pues el pueblo empieza a gritar pues que si la Horda son unos traidores, que han intentado asesinar a la reina. Pues porque al parecer se ha dado a conocer el intento de asesinato que tuvo lugar en Orrimar y su población culpa a la Horda. Y eso, entonces de repente aparece pues el embajador de la Horda, que ya sabemos quién es, es Zekan, llega. Y le empieza a buchear la gente y tal. Y bueno, Talanji hay un momento que dice que está bajo su protección. Y básicamente pues acaba acercándose a Talanji y al consejo de Zanchul. Y bueno, Talanji le dice que le va a enseñar un poquito Dazaralor. Y ahí comienza la segunda parte del capítulo. Que es básicamente pues que empiezan a pasear por Dazaralor, por el palacio. Y le, bueno, Zekan está sumamente sorprendido porque nunca había visto una arquitectura troll de este calibre. Y bueno, pues alucina con todo el tema de las pozas, la ciudad de oro, etc. Y poco a poco, caminando, caminando, parece que acaban llegando de repente al interior del palacio. Justamente a la sala donde Rastakhan murió, en la raíz de la batalla por Dazaralor. Y bueno, esto le empieza a traer recuerdos a Talanji y se empieza a poner un poquito más tristona. Pero de repente todo se les pasa pues cuando empiezan a atacarles un montón de rebeldes. Vienen a por ellos a muerte. Y bueno, pues tanto Zekan como unos guardias reales que tenían pues le ayudan a defenderse. Están por ahí peleando un poco. Pero llega un punto que hay muchísimos enemigos. Y aparece incluso Bombsandy para echarles un cable. Y al final pues acaban derrotando a los enemigos. Y los pocos que quedan pues se acaban suicidando. Descubriendo, Talanji, que estos rebeldes tienen marcas de la viuda, por así decirlo. Que básicamente sirven al loa de Atalazar. Bueno, a Yadma, básicamente. Pero dicen que están muertos. Entonces están como muy sorprendidos diciendo por qué demonios están aquí estos rebeldes. Siendo que su facción, por así decirlo, como ya no existe. Pero nosotros como lectores sabemos pues que la facción está ahora mismo liderada por lo que se supone que es la hija de Yadma. Y así concluye el capítulo número 7. El capítulo 8 comienza con Talanji que se ha ido a reunirse con el consejo de Zanchul. Y tomamos el punto de vista de Zekan que está afuera del consejo hablando con Bombsandy. Que están ahí pues básicamente tratando. Básicamente Bombsandy le dice que le tiene que pedir una cosa y le dará un regalo a cambio. Dice que esto lo hace ya que ha protegido a su inversión. ¿Vale? Dos veces de hecho. Zekan ha salvado ya a Talanji dos veces. Y la forma de Bombsandy, de agradecérselo, es proponerle un pacto, un trato, en el que le va a dar un regalo a Zekan. Que va a ser una visión. A cambio de que Zekan le haga un favor. El favor que le tiene que hacer Zekan es básicamente seguir protegiendo a Talanji. Pero también asegurarse de que ésta se una a la Horda. De que vuelva a asentarse en el consejo de la Horda. Esto va de la mano un poco también con las palabras que tenía Silvanas. Bueno, el pensamiento que tenía Silvanas sobre Bombsandy también. Uno de los asuntos por los que querían asesinar a Bombsandy es porque decían que era por algún motivo muy leal a la Horda. Muy partidario de la Horda y ser uno de los motivos de Silvanas para querer asesinarlo. Y aquí vemos nuevamente que Bombsandy muestra interés en que a la Horda le vaya bien. Al menos no sabemos cuáles van a ser sus motivos de fondo, pero la realidad es ésta. Zekan acepta. Y bueno, Bombsandy le muestra una visión que básicamente son unos planos de Draenor. Entiendo que es en Nagra, un poco por la descripción que da, aunque no lo especifican. Y básicamente ve a Barok Saurfang, a Barok Colmillosaurio, y a su hijo Dranos Colmillosaurio cazando juntos. Y hablando de cosas en plan, más nos vale cazar porque si no tu madre nos va a coger de los huevos. Básicamente algo así. Y nada, ahí concluye el capítulo 9 con Zekan volviendo al mundo de los vivos después de ver esta visión. Y contento con lo que ha visto, ¿no? Porque de algún modo la percepción es que Colmillosaurio ahora está bien, Barok. Y bueno, que quieras que no, pues él es lo que puede esperar de su padre, ¿no? De Hekatsi. Y del mismo al morir, pues estar cazando con su padre, que seguro que es una visión que le reconforta. El capítulo 9 nos pone en el punto de vista de Aleria, que está teniendo una pesadilla. Básicamente va caminando por un bosque y sueña que se encuentra con Sylvanas. Sylvanas, pues que está de mala leche, empiezan a discutir. Y le muestra a Sylvanas a Tularion y a Arator, que es su hijo. Básicamente, pues siendo asesinados, ¿no? Entonces ella, pues lo pasa muy mal y tal. Y se acaba despertando, que básicamente se ha quedado dormida a caballo. Mientras galopaba junto a Turalion y a un escuadrón de la Alianza por el puente de Zaldo. Que estamos en las tierras de Arati. Y nos cuentan, pues básicamente, que han divisado como a una pequeña caravana de miembros de la Horda. Pues sobre todo civiles. Y a una forestal oscura. Entonces, pues básicamente, le siguen persiguiendo. Y eventualmente dan con la caravana. Que como es que se ha quedado encallada o algo así. Y no encuentran a la forestal oscura por ningún lado. Entonces, pues intentan sacarles información de a ver qué demonios ha pasado con ella. Poco a poco, pues les van preguntando. Y estos no responden. Y dice Turalion, bueno, pues hay que tratar de averiguar qué es lo que saben, ¿no? Entonces, Turalion intenta hacer las cosas bien. En plan, preguntando amablemente. Ofreciéndoles comida. Todo como haciendo de poli bueno. Y no les da ningún resultado. Entonces, Aleria dice básicamente que tienen que hacer lo que deben. Que es básicamente lo que Anduin les dijo. Que debían sacarle información a cualquier coste. Y a cualquier coste, pues implica poder utilizar las habilidades del vacío de Aleria. Para torturar a los presentes. Y tratar de sacarle esa información. El vacío le indica que hay una mujer. Bueno, hay una madre por ahí. Una orca. Una orco, perdón. Que tiene información. Y efectivamente, pues la coge, ¿no? Y empieza a indagar en su mente. Utilizando el vacío. Y ella empieza a gritar. Y a pasar una agonía, ¿no? Entonces, uno de los presentes, que era uno muerto, dice que pare con la tortura. Que le contará toda la información. Y efectivamente, empieza a soltarle todo el rollo. Que básicamente, hace unos días, pues efectivamente, una forestal oscura se unió a su grupo. Como estuvo mediodía con ellas. Se llamaba Birrin. Y es una forestal oscura, una elfa nocturna, ¿vale? Es una de las que debió revivir Sylvanas tras todo el incidente de Teldrasil. Ahí comienza Battle for Azeroth. Y, bueno, pues que ha seguido marchando hacia el sur. Y que se unió a su caravana, pues porque se cayó de la montura o algo así. Se rompió la cadera. Y él es un apotecario. Y le ayudó a curarse. Entonces, pues, ella ya sanada, pues se marchó. Y, bueno, el capítulo finaliza con dejando ir a la caravana de la Horda. A todo el mundo, salvo al apotecario este, que lo mandan preso a Ventormenta. Porque igual tiene más información. Y al resto, pues, les dan comida y suministro suficientes como para que continúen su viaje. Capítulo 11. Nos encontramos en el punto de vista de Jaina, que aparece por primera vez en la novela. Y Jaina, pues, que básicamente atraviesa un portal para ver dónde están, bueno, para ver dónde están Turalyon e Ialeria. Que se los encuentra torturando a un humano. Vale, y este humano, pues, nos cuentan que es un contrabandista. Que le ha dado una nave, le ha dado un barco a la forestal oscura que estaban persiguiendo. Para que vaya hacia Zandalar. Vale, que tiene ahí algo que hacer. Y, por lo visto, pues, ya no solo es que le estén contando eso, sino que le están torturando, pero le están torturando a lo hardcore, ¿vale? El rollo está atado por cadenas de luz, creadas por Turalyon. Y, mientras tanto, pues, Ialeria está dentro de su mente utilizando todo el tema del vacío. El tipo lo está pasando bastante, bastante mal. Jaina alucinó un poquito con esto y les pregunta, pero, ¿qué estáis haciendo? Y dicen, pues, que básicamente, pues, eso, que les dijo Anduin que utilizasen los medios que son necesarios. Y, bueno, la verdad que Jaina se queda bastante, bastante impactada. Y dice, bueno, pues, muy bien, voy a contarles vuestro progreso a Anduin. Y, bueno, y el contrabandista suelta algo así como que en seis días la dama blanca logrará su objetivo o algo así. Y que los mares sean impasables. Y, bueno, pues, con esta información un poco críptica, pues, Jaina va hacia Ventormenta, coge un portal a Ventormenta. Y ahí se encuentra con Anduin y con Genkringlis. Y, bueno, básicamente les cuenta, pues, esto, ¿no? Que tienen seis días para ir hasta Zuldazar e intentar detener, pues, lo que sea que va a suceder allí, ¿no? Entonces, Anduin se alegra, en plan, por fin tenemos algún progreso. Y dice que va a mandar allí a Matias Sau a hacer un poquito de infiltración. Porque si mandan un contingente grande, pues, la Horda se lo podría tomar como una amenaza. Y eso no les interesa, ¿no? Porque Zuldazar está bajo la protección de la Horda. Bueno, después Jaina procede a contarle, pues, que básicamente están torturando al personal. Y que es bastante oscuro lo que ha visto hacer a Turalyon y a Leria. Y esperando, pues, que Anduin, pues, enfadarse con ellos o cualquier cosa. Y la sorpresa de Jaina, pues, es que Anduin no reacciona mucho, ¿vale? Él dice, básicamente, que después de todo lo que han sobrevivido, pues, la batalla de Lordaeron, todo el tema de Teldrassil, toda la gente que ha sido asesinada, pues, que... Pues, básicamente, que está dispuesto a aceptar este tipo de métodos. Y más cuando Turalyon y Aleria son uno de los héroes de la alianza. Bueno, Jaina está bastante decepcionada por esto y le dice, como que, en el tiempo, pues, a lo largo del tiempo o en el futuro, pues, todo se verá con claridad. Todo lo que se ha hecho y todos los métodos que se han utilizado. Y, bueno, pues, así concluye este capítulo con una perspectiva bastante más oscura. No solo de Turalyon y Aleria, sino de Anduin también, que ha cambiado. Y incluso la propia Jaina lo refleja en el sentido de que dice que en algún momento su corazón se volvió de acero. Pero como que volvió a ver lo que era lo correcto. Y ahora, pues, como que le entristece ver a Anduin, ver cómo su corazón también se vuelve de acero. Se vuelve una persona como más fría y alejada, pues, de lo que se suponía que iba a ser Anduin, ¿no? Al comienzo del capítulo 12 nos encontramos en los mares cercanos a la parte oriental de Zuldazar. Concretamente, lo más cerca posible de Atalgral, en las manos de Matías Sau y su acompañante, que en este caso es Flynn, viento propicio. Que están navegando, pues, hacia las costas de Zuldazar, pues, un poco como les ha ordenado Anduin. En este caso, pues, parece que se encuentran con una tormenta que no terminan de superar. Vale, empiezan a pasarlo bastante mal, pero, bueno, eventualmente, pues, acaban saliendo adelante de la tormenta. Bueno, justo cuando consiguen salir de la tormenta, bueno, se nos ha informado de que les está acompañando una sabia de las mareas, que se llama Meli. Vale, pues, que ha sido transferida de otra división de la alianza, pero, bueno, les está ayudando un poco a capear la tormenta. Y, bueno, una vez consiguen atravesarla, pues, justo contacta con ellos. Bueno, le llega a Matías Sau como una serie de informes de espionaje. Dice que ha conseguido, pues, eso, que espien a varios líderes de la Horda. No a todos, pero a algunos sí. Y, en primer lugar, pues, básicamente, se consiguen enterar de que ha habido un intento de asesinato contra Talanji. Y que probablemente no están las cosas del todo bien dentro de la Horda, ¿no? Y que, posiblemente, como Talanji es consciente de que está intentando ser asesinada, bueno, están tratando de asesinarla, pues, ha decidido poner en cuarentena todo el continente de Zuldazar. Y, básicamente, pues, para... de Zandalar, perdón, el continente en completo de Zandalar, alzando unas mareas para protegerlo. Y, básicamente, que no entre ni salga nadie del continente y así poder dar con el asesino. Finalmente, otro informe revela que tienen un espía, la Horda, tras Talanji, que es el... o, por supuesto, es Zekan. Dicen que es un troll chamán. Y, finalmente, pues, acaba el capítulo con Meli, yendo a hablar con Matthias Sau, diciéndole que llega otra tormenta y que, básicamente, pues, no sabe exactamente quién la está controlando ni nada. Pero que parece que es algo, es como hechicería que mandan directamente a por ellos. En el capítulo número 13 volvemos con Sira y con Nazanos, que, bueno, se reúnen en Nadmir con Apari, porque, al parecer, pues, tienen que hacer un intercambio para hablar un poquito de cómo va a proceder el plan para asesinar a Bonsandí. En este sentido, pues, parece que le habían prometido un pago a Apari y a su secta, que se llama el mordisco de la viuda o algo así. Y, bueno, pues, les traen un cajón lleno de oro, ¿vale? También está presente la forestal oscura que estaba escapando de la alianza. Está aquí presente también, que se llama Visaya o algo así. Y empiezan, pues, a hablar, ¿no? Y le traen un cajón lleno de joyas, colgantes, pendientes, este tipo de cosas, para pagar a los rebeldes, ¿no? Pero le dice a Pari y a Nazanos que esto no es lo que habían acordado. Y dice Nazanos, pues, que no estaría en posición para negociar y los trolls empiezan a marcharse. En ese momento, Nazanos les dice que se detengan y se lleva la mano al cuello y se saca un amuleto, un colgante, que al parecer, pues, se lo otorgó Silvanas cuando le ascendió... Cuando estaban defendiendo a Luna Argenta, pues, que le ascendió a un puesto superior de comandante. Y, bueno, pues, es una representación del amor que tiene por Silvanas. Es un amuleto que, como decimos, le tiene mucho cariño. Y esto es el pago que va a servir, que sí que va a servir para los planes de Apari, ¿vale? Sí que lo van a aceptar. Y es que resulta que para proceder con el asesinato de Wom Sandi tienen que debilitar al Loa. Y esto se debe a que el Loa es muy poderoso porque tiene muchos santuarios y mucha gente que le adoran. Y para poder llegar a asesinarle necesitan destruir esos santuarios que hay por todo Zandalar, ¿vale? Entonces, pues, con el amuleto dice que efectivamente va a servir para proceder con el plan. Y que a lo largo de la noche, que procederá a continuación, pues, destruirán el primer santuario. Cuando están ya alejándose, pues, básicamente, Sira habla con Nazanos. Dice que, ¿qué ha pasado, no? Y Nazanos le dice que cuando todo esto acabe, pues, que se quiere cargar a Pari, ¿no? Por esto que le ha hecho hacer de darle un amuleto tan preciado para él. Y, por otro lado, pues, los Trolls Zandalari, cuando se están alejando, ven como Krakwa loa de, bueno, que es una rana gigante y unas ranas pequeñitas, pues, como que les estaban espiando, ¿no? Y puede que se hayan enterado de todo lo que ha transcurrido en este capítulo. Y esto es todo por este capítulo, chicos. Muchísimas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.